¿Qué es esto? Ya, ven. ¿Qué viene ahí? Cuidado la cocina. Ven acá, ven acá. No, no, no. Ven, ven, ven. Nicolás, ven. Ya, se va. Va, 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 va. Y aquí nos quedamos. Aquí no quedamos, aquí nos quedamos, al elevador, ¿ya? Si vengo del elevador y no... Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Ya, sepa, papá.